Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Vision Gran Turismo y como dice aquí el título, un cabalino exclusivo para el mundo virtual de GT3 bueno, como sabemos la firma automotriz Tomicilia de Maranello lanza un nuevo coche que nadie podrá tener dentro de su garage pero que cualquiera podrá manejar la última entrega del famoso videojuego de carreras de la realizadora, de la productora de videojuegos Polyphony Digital y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos las marcas automotrices y los videojuegos de conducción se necesitan mutuamente porque estos últimos en el mundo de hoy en día constituyen una buena forma de captar nuevos fanáticos entre la población más joven y bueno, no en vano, no en vano, ahora es hasta difícil imaginarse dentro de esta especialidad un videojuego ya sea como simulador o acarde que no ofrezca la posibilidad de disfrutar sin restricciones de ninguna clase una gran variedad de coches reales de todas las épocas y todos los fabricantes uno de los exponentes con más solera en esto es la franquicia Gran Turismo dirigida por todo un petrolhead como lo es Kazunori Yamauchi que lleva practicando esta fórmula con éxito desde el año 1997 y bueno tan buena la relación de su estudio con la industria que desde hace ya algún tiempo las marcas automotrices colaboran con ellos para crear coches virtuales que puedan disfrutar los jugadores la última en presentar uno de ellos es nada menos que la italiana Ferrari y bueno, el nombre completo de este modelo, de las imágenes que están en este artículo noticioso es Ferrari Vision Gran Turismo y al igual que el resto de los conceptos Vision Gran Turismo ya presente en el videojuego con anterioridad su diseño realizado por el mismísimo Ferrari Centro Stile representa finalmente la auténtica esencia de la marca automotriz del cabalino y bueno, prueba de ello es el guiño al pasado que se desprende con su silueta tipo barqueta la cual trae al instante recuerdos de los modelos 330 P3 y 502 CS los últimos representantes de la marca Ferrari en las 24 horas de Le Mans la parte frontal devora al aire casi al ras del suelo expulsando luego por el gigantesco difusor en una parte posterior sin carenar muy al estilo de los prototipos de los años 1960 y 1970 bueno, a ello se tienen que añadir otras dos soluciones aerodinámicas de los coches Ferrari actuales y muy relacionadas con su presencia en la Fórmula 1 como son los Stag escondidos en la parte frontal y los grandes canales laterales que permiten el paso más acelerado del aire y bueno, por supuesto este modelo virtual no sería un modelo Ferrari genuino sin un motor a la altura y bueno en la parte trasera, o sea la posterior a este coche concept luce el mismo bloque tipo V6 biturbo de 6 litros que impulsa en la realidad a los modelos 296 GTB 296 GTS 296 GT3 y también al coche Hipercar que va a devolver que va a devolver a la marca domicilada Maranelo a la parrilla, a la famosa parrilla de el famoso circuito semipermanente de la Sarte el 499P eso sí, la mismísima firma automotriz ya asegura que al no existir en el mundo virtual las restricciones técnicas de la FIA o de la ACO se permitió el lujo de exprimirlo al máximo el resultado es que tenga como descomunal potencia 1030 CVE a tener 9000 revoluciones por minuto a los cuales hay que sumar otros 326 que se obtiene cuando están en acción sus tres motores eléctricos todo ello con un sonido al acelerar acorde a la melodía habituales de los compositores de la marca automotriz domicilada Maranelo y bueno, como sabemos este modelo estará disponible para los jugadores de Gran Turismo 7 a partir del próximo día 23 de diciembre y a diferencia de las acciones de otras automotrices dentro de este videojuego días antes de aquella fecha o sea, el 15 de diciembre se presentará una maqueta física de este coche a escala real el cual va a permanecer expuesta en el museo oficial de la marca Ferrari precisamente en su cuartel central en Maranelo hasta marzo del año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao Gracias por ver el videojuego